Estamos llegando casi al final de este portal y vamos a seguir viajando por nuestra provincia gracias a la serie documental Mi Pueblo. Vamos con Mi Pueblo al noroeste de la provincia, esta vez a San Félix. Volvemos a San Félix y vamos a seguir conociendo sobre la cultura afrodescendiente de nuestro Santiago. En este nuevo capítulo de Mi Pueblo hablaremos con miembros de la comunidad sanfeleña, dedicados a la valoración y difusión de su pasado afrodescendiente. Conoceremos parte del patrimonio cultural inmaterial de la cultura afro y escucharemos las historias fundacionales de este pueblo, entre ellas la leyenda del Comeanca. Juan, ¿cuál es la historia de los negros aquí en San Félix? Los negros de San Félix eran esclavos de unos terratenientes de apellido Frío que, dicen, tenían varios, varias personas de color negro justamente trabajando en sus tierras y que hacían diversas actividades. Con el tiempo, dos de ellos, Julián y Felipa, se enamoran, entablan una relación y deciden casarse. Esta persona, los frías, los patrones, cuando conocen esto, deciden regalarle una legua cuadrada en este lugar que nosotros estamos hoy, que es San Félix, ¿no? Le regalan una legua cuadrada, le dan animales, le dan todo y le dicen, bueno, a partir de ahora ustedes son libres y se establecen en este lugar. Y esto es de ustedes. Y tienen varios hijos. Todos, por supuesto, de color negro. Son nueve ellos, una sola mujer. Si ustedes ven el color nuestro, cómo ha ido mutando, le cuento por qué. Por acá pasaba el Camino Real. Teníamos nosotros el Camino Real. Por acá iban gente que estaba en Potosí, Córdoba, y en ese trayecto aparece Félix Alderete. Era un gringo y se enamora justamente de una de las hijas, de la única hija que tenía esta pareja. Julián y Felipe Inamayín, el nombre de estos negros esclavos, marcado, que además decían. Se enamora y se casa, se queda en el lugar y por eso es que a veces uno encuentra el color que no está tan definido, aunque hay muchos también, todavía se conservan, ¿no? Aquí en San Félix. Esta historia nos fueron contando y más o menos data del 1823. Los datos que tenemos, ¿sí? Cuando uno entra a revisar algunos archivos escritos, aparecen ahí estos datos. Con el tiempo, Félix Alderete, originariamente el nombre era Rosario. Él, dos años. Después se llama San Félix. Le pone este, Félix Alderete, que es el que se casa con una de las negras hijas de Julián y Felipe Inamayín. Entonces, al casarse, él empieza a comprar a los cuñados las distintas parcelas y le pone el nombre de San Félix en honor a él, a Félix Alderete. Y para recordar algo de los negros tendría que recordarme del tío Estanilao Alderete. Estanilao Alderete fue uno de los que más sabía de esta historia. Yo les voy a contar. Yo había quedado de ocho años cuando falleció mi papá. Y mi papá, a él falleció en el año 1925 y el 25 de diciembre de la Castaneda. Yo les conozco a todos los viejos, a los dos viejos, a mi abuelo, a mi abuela. Y yo les conozco a todos mis tíos. Mis tías, deben saber nombres. Ellos han sido nueve. A mis primos, a mi sobrino. Y sentí a mí, yo solo. Y mi abuelo, a su rico, tenía muchas vacas. Cuando mi papá falleció, nosotros muchos, muchos chicos y grandes, se debieron a la cosecha en dos, tres caballos a pelar caña porque chupemos, porque trabajamos para tortillas. Nosotros muchos. Es que ustedes ni nada, ni nada más rico. Tres, cuatro caballos, pachuco. Porque no debes comer. Éramos pobres. Omar, estamos en un lugar muy particular de San Félix, ¿no? Nosotros estamos en el Comeanca, un lugar destinado a preservar la cultura popular, más que nada la cultura de un pueblo de San Félix. Es un pueblito que está a 140 kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero. Es una casa mitológica. Se trata de un mito que hace 180 años ha pasado en este pueblo nuestro, en San Félix. Además, está enclavada aquí, en el pueblo del Bobadal, porque nosotros anteriormente no teníamos camino, teníamos acceso hacia San Félix. La gente que venía por alguna cosa u otra, daronle una mano al pueblo, no se podía llegar porque por los malos caminos. ¿Cuál es la leyenda del Comeanca? Bueno, un cierto día, en el pueblo de San Félix, amanece un burro con las ancas comidas. Entonces, el pueblo no sabía de lo que se trataba. Todos llegaban al animal a mirar. El animal estaba con las orejas apagadas, el cuerpo tembloroso por la fiebre. Y se le veía hasta los órganos, ¿no? Al tercer día, nuevamente, las paviento, dos burros más. Entonces, ahí deciden ellos, los negros, formar grupos armados para descubrir qué era lo que lo atacaban los burros. Entonces, una tarde, cada grupo agarra un burro y lo ata a un costado del camino y lo esperan al supuesto animal. Bueno, en un momento dado, es como que emerge de la tierra una sombra y se movía lentamente como una mariposa gigante. Al llegar al burro, es como que se detiene el animal. El burro pega un quejido y un salto. Entonces, esa sombra empieza a chillar, a chillar y se pierde en la tierra sin dar tiempo a disparar las armas. Entonces, ahí se acercan ellos al animal y ven que ya no tenía el janka. Le había comido. Entonces, como suele ocurrir en el pueblo, siempre hay uno que oficia de brujo. Entonces, se comentan lo que han visto y dicen, pero es una sombra. No, no, no es un animal. Tenía un corte perfecto lo que le ha comido el janka. O sea, le veían los órganos al pobre burro. Entonces, y este hombre negro dice, mira, dice, yo lo que he estado ahí pensando y lo que veo es, únicamente, ataca a los animales, a los burros que tienen marca. Los que no tienen, no los tocan, no los comen. ¿No será que se trata de algún espíritu de nuestro antepasado difunto que era marcado y exigido a trabajar de sol al sol para sus amos ricos? Entonces, a partir de ese momento, en San Feli dejan de marcar los animales a los burros. Pero el come anca continúa matando a los animales siempre y cuando a los que tenían marca. A los que no tenían, no. Entonces, y hoy por hoy, se conocen a los animales por el color del pelo. Nadie marca es como algo sagrado en el pueblo. O sea, y el come anca, esa sombra, ese mito, está hecho caza hoy aquí para mantener, para preservar la cultura del pueblo. Hemos llegado al final de este portal y vamos a agradecer, como siempre, a los locales de ropa que nos visten. En mi caso, Red Cross, ubicado en la Valle Esquina Belgrano, que me viste con la marca Codo. Vamos a agradecer también al local de ropa Inside, ubicado en calle Yrigoyen, esquina San Espeña, de la ciudad de La Banda. Muchísimas gracias por toda esta colección Otoño-Invierno. También un agradecimiento a ustedes que están del otro lado de la pantalla, nos siguen todos los sábados. Vamos a invitar, vamos a reiterar la invitación a que ingresen a la página del Facebook, a nuestro canal de YouTube y sigan todos los contenidos disponibles en la web. Exactamente. Y será hasta un próximo sábado con mucho contenido de aquí, de nuestra universidad. Tu universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!